La cantante sinaloense se la vuelve a sorprender en redes sociales al mostrarse con un nuevo cambio en su apariencia. No se trata de ninguna cirugía, sino de algo más sencillo que la hace verse sorprendente y bella, Sheila ha lucido en los últimos meses más delgada, y con lo nuevo que se ha hecho, termina por lucir más radiante. Parece que la también actriz, a quien se le visto en telenovelas como Zacatillo, ya está lista para las fiestas de diciembre. Sheila se cambió el color de su cabello. Pasó de uno en color rubio a uno castaño oscuro, y los resultados son sencillamente extraordinarios. Sus fans en redes sociales le hacen ver lo bien que le cayó el cambio. La cantante estuvo recientemente como invitada en la saga, con Adela Micha, y reveló que tras 20 años de haber trabajado para Televisa, salió de la empresa molesta porque no le cumplieron con el contrato que firmó luego de ganar cantando por un sueño, en esta nota. Gracias por ver el video.